Mi nombre es Gloria Bonder, trabajo en una universidad que se llama FLAXO, es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y desde allí dirijo el área de Género, Sociedad y Políticas, que tiene dos programas usando las tecnologías. Uno es una maestría online, en línea, sobre Género, Sociedad y Políticas y la otra es la Cátedra Regional UNESCO, Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina. Eso es lo que hago y dentro de eso muchas cosas. Bueno, en realidad acceder a las tecnologías es un derecho, es un derecho y es una cuestión de justicia. O sea, yo las considero las tecnologías con tanto creaciones sociales, bienes públicos. Por tanto, me parece que todas las personas tienen el derecho de poder acceder al mundo digital. Bien, dicho esto, creo que con el acceso no es para nada suficiente. Uno puede estar en ese mundo hostigando, siendo hostigada, bueno, digamos, banalizando los mismos espacios en los cuales se está. No digo divirtiéndose, porque divertirse es un derecho y es una capacidad. Pero yo creo que las personas deben tener básicamente lo que tenemos también en el mundo real. Además de conciencia de nuestros derechos, yo creo que una noción de que vivimos en un mundo que está cruzado por relaciones de poder, por dinámicas de poder. Empresariales, económico-empresariales, financieras, ideológicas, políticas. O sea, que estamos, cuando entramos en las tecnologías, ese mundo que crea las tecnologías, que facilita las tecnologías, tenemos la tendencia a pensar que ahí hay una total y absoluta libertad. y que todos estamos adentro y que todos tenemos las mismas oportunidades y que podemos hacerlo todo. Y eso no es una realidad. No todos estamos, o si estamos, estamos de distinta manera. No podemos hacer todo lo que queremos. De hecho, hay censura, de hecho, hay interdicciones, de hecho, hay vigilancia. Sin ponernos paranoicos, pero hay que saber que ese no es un mundo que está por fuera del mundo real. De modo que tenemos que tener una mirada analítica, una mirada crítica, una mirada estratégica, diciendo, bueno, ¿para qué me pueden servir estas tecnologías? A mí como persona y a mi comunidad. A la sociedad en la que vivo, a las causas en las que creo, a las aportaciones que puedo hacer para un mundo mejor. Eso es. ¡Suscríbete al canal!